Lo primero que nos hace falta entender es a nuestro cuerpo. ¿De qué forma en nosotros el estrés se manifiesta? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Es en los hombros? ¿Es en la espalda? ¿Es en el cuello? ¿Es en el estómago? ¿De qué manera lo hace? Algo que nos puede ayudar sin duda es la relajación. La respiración. Cada vez que logramos respirar de manera consciente y poder llevar la respiración al abdomen nos relajamos, nos distendemos. Podemos estar presentes en el aquí y ahora. Entonces la respiración, técnicas de relajación nos ayudan a poder bajar ese nivel de estrés o aumentar nuestro nivel de calidad de vida. La actividad física regular es otra de las herramientas específicas para liderar el estrés. Decía un médico que tomar un antidepresivo era semejante a hacer actividad física diaria. Poder descansar antes de estar cansados. Esto de hacer y programar descansos frecuentes es fundamental, evitando la tendencia a parar cuando ya estoy exhausto. Poder decir que no a las diferentes propuestas y consultas que recibimos, poder ser fiel a lo que realmente queremos y sentimos es otra manera de estar liderando ese estrés. ¿Cuántas veces decimos que sí cuando queremos decir que no? En definitiva, terminamos diciendo lo que no a nosotros. Entonces poder ser auténticos, sinceros y poder, dentro de lo que sea posible y funcional, poder responder en función de lo que realmente queremos es otra manera de dejar nuestra calidad de vida. poder pedir ayuda. Cuando algo no estamos encontrando el camino, cuando no estamos pudiendo resolver una situación o estamos desbordados, el poder pedir ayuda es otra forma de liderar el estrés. A la hora de trabajar en equipo, poder delegar. Poder apoyarme en otros para hacer las cosas. El descansar adecuadamente es otra de las cosas que puede ayudarnos y que tiene bajo costo. Implica simplemente tomar la decisión de darnos el tiempo necesario para descansar que muchas veces es lo que hacemos y lo que primero acortamos es el tiempo de descanso. Y fundamentalmente el cuerpo a la larga necesita ese tiempo para poder recuperarse. Otra herramienta que nos ayuda a la idea del estrés tiene que ver con el hacer orden. Desde la idea de que cuando ordenamos el exterior en cierta forma estamos hablando también de la parte interna. Entonces el poder hacer orden y deshacernos de las cosas que ya no nos hacen falta es una manera de hacer espacio para que nuevas cosas aparezcan en nuestra vida. Otras propuestas para liderar el estrés. Alimentación saludable. Desarrollar hobbies. Darnos tiempo justamente para hacer eso que nos gusta, que nos interesa, en aquello que el tiempo se nos pasa rápido. Nos prepara para el momento de la jubilación, tener pasatiempos y por otro lado nos permite conectarnos con eso que realmente alimenta nuestra pasión y entusiasmo. Desarrollar las relaciones interpersonales. Darnos el tiempo para cuidar los vínculos. Reconocer y darle un sentido a lo que hacemos. Entender el propósito o el para qué hago lo que hago. Y de qué manera eso que hago contribuye a otros. El poder sentirnos útiles. El poder tomar el control de los pensamientos. Y poder desarrollar una actitud positiva ante la vida. Pudiendo entender que detrás de cada error, de cada acto fallido hay un aprendizaje. Y poder quedarnos con eso nos hace personas saludables, nos hace personas que tienden al bienestar y a la calidad de vida. Llevar un registro de aciertos. Imagínate todas las noches pudiendo anotar en un papel, en un cuaderno, las cosas buenas que te pasaron. Parece ridículo, pero es una manera de orientar la atención hacia las cosas buenas que nos pasaron. Estar atentos y alertas y despiertos ante la vida. Planificar la semana. En función de prioridades. Entendiendo qué es lo que realmente va a ser la diferencia esta semana. ¿Qué postación esta semana es diferente a la anterior que me acerque a eso que quiero? Rodearnos de personas positivas. Que nos reconozcan, que nos van a sentir valiosos. Que nos apoyen, nos contengan. Que nos acompañen. Que nos posibiliten seguir mejorando y desarrollándonos.